Yo Mami Guardo aquí en el troyano Con DJ Discream Bilgeat Porque tú eres vaga Te voy en comba Mami Tú eres vaga Te voy en comba Ella es una loca que se pega donde pega Si está bueno el pato enseguida lo me nega Ella busca el combo que te llena la botella Cuídate de ella, de ella y tu botella Mami no que llene más sin la contigo Yo sé que tú quieres vacilar conmigo Después de esta noche olita que soy atrevido Esto voy sencillo, perreo agresivo Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Dime si tú, quiere venir Venir pa' acá, ponte mamá Dime si tú, quiere venir Venir pa' acá, ponte mamá Estás en el party y vive campo adentro Vives en el sur y bailas en el centro Pa' todo el compé te traigo de cerveza un fraile No la mire mal que la propia acaba baile La dueña de la fiesta, mami tú me senta Las discotecas que baila son como cuarenta Noventa, sesenta, medidas perfectas Si tú tienes plata en sexo Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami tú eres vaga, te voy en comba Oye Guardoquín el Troyano DJ Scream DJ